Me llaman, ay no lo pensaré, por tu verdad me pensaré Tú eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace falsitar Tú eres quien a mí me tiene loco, me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver, no me importa quien me busque contigo estaré No importa el que diga, quiero ser quien a mí me lo loco Uh, terror esta noche 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 Debesar esta noche, serás mi esta noche Y salte de comerse amarrar, salte de comerse amarrar Esa cosa que te lo veo, me tiene al boca Esa cosa que te lo veo, me tiene al boca Y salte de acuerdo, esta es tu emoción Esa cosa que te está haciendo, esta es tu emoción Es tu pareja, estoy perdiendo la razón Es tu pareja, estoy perdiendo la razón Me quieres ser lo mismo, amor, yeah Esa cosa que te lo veo, me estamos amarrados Yo quise ser porque alguien nos lo mantiene Esa cosa que te lo veo, me estás amarrad Yo quise ser porque alguien nos lo mantiene Esa cosa que te lo veo, me estamos amarrados Yo quise ser porque... La verdad es que cuando caminas se enciende la carretera Y si estás llegando al baile, son burros tan buscantes Tienes un barco caliente y una vida en la coral Todos los hombres van, donde si quiero tu perro Más friable que la luna, más bonita que la rosa Por todo Jesús María, le llaman la venenosa Venenosa, venenosa Porque tú eres tu amigo, la venenosa Venenosa, venenosa Porque tú eres tu amigo, la venenosa Cuando más llenas, voy a baile, la pista se pone buena Venenosa, venenosa